Paso 6, Batman y Unikiri entrarán a la sala de planeación para hacer un último cambio al plan del señor negocios. Propongo congelar el universo. ¿Alguien apoya la idea? Yo la apoyo. Bruce Wayne, director de las empresas Wayne. Bruce Wayne. ¿Quién es él? Es un hombre tan cool. Quiero invertir en tu compañía. Tu arma para controlar el universo, la verdad, parece súper increíble. En realidad, es súper increíble. Cool. ¿Qué sistema de sonido tiene? Eh, de sonido. Bueno, verás, tenemos un iPod Shuffle. Un segundo. ¿Quieres decir que tienes una máquina para controlar el universo y no oyes canciones de sonido surround? ¡Vergonzoso! Nosotros, bueno, yo, tenemos que hacer eso. Quiero altavoces gigantes. Gran decisión. Sí, quiero altavoces que pueda abrazar con los brazos y con las piernas. ¡Y sentir el pit! ¡Atención! ¿Quién intrusiones para un sistema de altavoces para el aplicador? ¡Jamás haremos! ¡Ay, lo que diga, jefe! Una vez que impriman las instrucciones, Estilo Libre y yo entraremos a la sala del aplicador. Pondremos la cosa en la otra cosa y salvaremos el universo. ¡Alto, alto, alto! Yo no dibujé eso. ¿Soy yo explotando? Eh, ¿no te lo mencioné antes? ¿Que cuando unas la pieza al pegamento podría explotar? No, pero tal vez no pase, ¿o sí? Claro, claro. La pieza al pegamento. Gracias por ver el video.